Hey chicos que tal, bienvenidos a un vídeo rápido, el día de hoy les traigo una nueva actualización en Dj Monchina que es el velocito le vamos a poner, que nos permite acelerar el tiempo del juego hasta un 10, desconozco si a los vips 15 o superiores les puede dar más velocidad, pero este evento te permite realizar tus actividades un poco más rápida, sin embargo no acelera el tiempo de ganancia de energía y cosas como por ese estilo, todo lo único que haría, lo único que haría sería acelerar el juego para que puedas movilizar muy rápido al momento de conseguir tus recursos o quizás en algunas batallas donde no puedas hacer skip, hacer tus actividades diarias puede ser un poquito más rápido y cosas por ese estilo, es una implementación muy buena sin embargo sigue teniendo algunas dificultades ya que primera deberías tener un buen celular para poder soportar la velocidad por 10 si no vas a calentar demasiado tu equipo y la segunda es que a veces tiende a tardarse un poquito y pues resulta ser el mismo tiempo que cuando lo pones a velocidad normal solo en algunas funciones pero es un gran implemento vale espero les haya gustado espero y tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo